Me da mucho gusto acompañar al presidente Felipe Calderón en esta gira de trabajo por el Estado de Jalisco. Por su ubicación geográfica y potencial logístico, Jalisco es un punto obligado para la comunicación del Pacífico con el Golfo de México. Aprovechar las potencialidades del Estado significa generar mayores beneficios para las personas. Y es por ello que el gobierno federal ha venido trabajando para mejorar la comunicación y transporte en Jalisco, en obras como las que hoy entrega el presidente Calderón y que nos tiene aquí reunidos. Me refiero a los 34 kilómetros de la carretera Guadalajara-Colima modernizados por Banobras. Poner al día y mejorar la infraestructura carretera ha sido una prioridad del gobierno del presidente Calderón. En lo que va de la administración llevamos construidos o modernizados más de 20.400 kilómetros de carreteras, caminos, entronques, puentes, distribuidores, en fin. Esto es más que lo que se hizo en las dos administraciones anteriores juntas. Y lo hemos hecho destinando recursos públicos y privados a través de diversos esquemas de inversión que suman más de 303 mil millones de pesos a septiembre de 2012 y que esperamos rebasen los 320 mil millones al cierre de esta administración. Hemos venido invirtiendo, y así lo planteamos desde un inicio en el Programa Nacional de Infraestructura, con una lógica muy clara y una estrategia muy precisa, que consiste en fortalecer los ejes que van de este a oeste, es decir, del Pacífico al Golfo de México y de sur a norte, para mejorar la conectividad y mejorar la competitividad del país. Por el Estado de Jalisco, atraviesan cuatro de los 15 ejes longitudinales y transversales que nos establecimos como meta fortalecer. Me refiero a los ejes de la costera del Pacífico, que une el occidente con el sur a través de la costa del Pacífico, el México-Nogales con Ramal a Tijuana, que conecta el centro y occidente de México con el Pacífico Norte y la península de Baja California, el Manzanillo-Tampico, que es en el que nos encontramos ahora, que conecta el Pacífico con el Atlántico, y el Corredor Querétaro-Ciudad Juárez, que enlaza al centro del país con los Estados del Norte. Con las obras que hemos venido realizando recientemente, en los últimos años, prácticamente estamos logrando modernizar todo el eje carretero-manzanillo-Tampico. Y déjenme comentar las diferentes partes. Primero, ya está ampliado a cuatro carriles de Manzanillo a Colima. Hoy el presidente Calderón entrega un tramo de cuatro carriles de la carretera de Colima a Guadalajara. Iván Obras, como ya señaló su directora, licitará próximamente cerca de 20 kilómetros, que es lo que hace falta en esta carretera. También se está trabajando en el libramiento de Guadalajara. Ya se modernizó a cuatro carriles la carretera de Guadalajara-Lagos de Moreno. Recientemente el presidente hizo entrega de la carretera de Lagos de Moreno a Villa de Arriaga. Ya se modernizó también la carretera de Villa de Arriaga a San Luis Potosí, y de San Luis Potosí a Río Verde. También está en proceso de construcción el libramiento de Ciudad Valles. Ya está prácticamente listo el tramo de Río Verde a Ciudad Valles. Y estamos trabajando actualmente en la ampliación a cuatro carriles de los tramos de Tamuina-Ébano y de Ébano-Tampico. Así lograremos ya, con una estrategia clara, tener modernizado todo el eje que va de Manzanillo a Tampico. En lo que hace a las inversiones en el Estado de Jalisco, llevamos en esta administración, o más bien cerraremos esta administración, con una inversión superior a los 15.700 millones de pesos de inversiones públicas y privadas, en la construcción de infraestructura carretera, que nos va a permitir construir o modernizar al cierre de esta administración 840 kilómetros. Esto es cuatro veces más en términos de kilómetros que lo que se modernizó en la administración anterior. Estamos trabajando en obras importantes como son el tramo de Cihuatlán a Melaque y el libramiento de Melaque, en la carretera que va de Tecomán a Melaque, en la carretera de Chapala a Jocotepec, que estamos trabajando en el tramo de San Juan-Cosalá a Jocotepec, en el camino del Grullo a Sensontle, a Tuxca Cuesco, o en el de Tonilita a Buen País, al entronque con Jiquilpan y Manzanillo, por mencionar algunos. También en términos de lo que estamos haciendo, que está en proceso y que vamos a seguir invirtiendo muy fuerte en lo que falta de esta administración, por citar algunos ejemplos, está el tramo del entronque a Catlán a Barra de Navidad, de la carretera Guadalajara a Barra de Navidad, o la carretera de Santa Rosa a Ocotlán a La Barca, la modernización del tramo Ramal-Ameca, en la carretera libre Guadalajara-Puerto Vallarta, la carretera Catlán al entronque Tizapán-El Alto, o la ampliación de la Guadalajara-Zapotlanejo, o el libramiento sur de Guadalajara, por mencionar algunos. Destaco también lo que estamos haciendo en la carretera de Manzanillo a Puerto Vallarta, en el tramo del Tuito a Melaque, en donde hemos venido invirtiendo como parte de la costera del Pacífico. En caminos rurales, también estamos trabajando muy fuerte en algunos proyectos en proceso, como son el camino, el refugio a San Marcos, o el de Ocanagua a Jesús María, o el tramo límite de estados Nayarit-Jalisco a Bolaños, de la carretera Tepic-Aguascalientes, por mencionar sólo algunas de las obras. Señor Presidente, vamos a seguir invirtiendo muy fuerte en estos cerca de dos meses que nos queda en la administración. La infraestructura carretera es... La inversión en infraestructura carretera es un detonante de crecimiento económico y crecimiento y desarrollo social. El desarrollo económico se traduce o se refleja en mayor competitividad y mayor productividad. El desarrollo social se observa, se manifiesta en un mejor acceso a educación y salud, por ejemplo, o una mejor integración entre comunidades y personas. Y todo esto genera mayores oportunidades de empleo, que es lo que nos permite vivir mejor. Muchas gracias.